No sabes la tristeza que vas a ocasionar No sabes la tristeza que vas a ocasionar, criminal Creía que podía mejorar Su familia lo quiso rescatar Todo el día se la pasen pastelear Y hoy lo buscan, porque ya no es criminal Buscan al criminal Tu balazo te puede matar Buscan al criminal Ya no puedo caminar No puedo caminar tranquilo, por la calle hay mucho peligro Me dijo, mucha situación fatal Que puede que termine en tragedia Mucha situación fatal Que puede que termine en tragedia Camina siempre con cuidado Camina siempre preparado Y no jaleces el gatillo Y no jaleces el gatillo Un agradecimiento especial A la gente del tambo de bronce Un aplauso El criminal El criminal Ayer mataron a mi abuelo Buscan al crimina Un palazo nos puede matar Buscan al crimina Ya no puedo, puedo, puedo Buscan al crimina Vamos ahí ¡Qué rica música! Para ti, Dama Barón, que estás aquí